El sumo sacerdote Ellos llevaban los sumos sacerdotes en la vestimenta al final de sus faldas. Y también recordáis que estuvimos hablando de Gilgal. Pues Gilgal también quiere decir rodadura. Vamos a ver el significado de todo esto y unas cuantas cosas al respecto. Primero situémonos con un texto del libro de Jueces, capítulo 2 y versículo 1, que nos dice Una vez más nos situamos en Gilgal para comprobar que el ángel de Jehová sube desde Gilgal a otro lugar, Boquín, que estaba precisamente entre Gilgal y Betel. Pero Gilgal es el Gilgal de Jericó este. Entre Gilgal y Betel. Ya, pero este Gilgal es el de Jericó. Pero fijaos, como Gilgal, nosotros a lo que vamos es a qué era Gilgal. Ah, sí. Era un círculo, ¿no? Ahí también se hizo uno, sí. Claro. Esta es la base. Gilgal ya vimos que hay tres de Gilgales, y quizá más. Pero lo que nos interesa es ver que cuando aparece Gilgal siempre hay asociación de algo muy divino, de manifestación divina. Pero además, una vez más, como no, relacionado con círculo. Mirad lo que escribe la profetisa Elena White en su libro Patriarcas y profetas. Y está hablando, ya veis, el título del capítulo, el cruce del Jordán. A corta distancia del Jordán, los hebreos levantaron su primer campamento en Canaán. Allí Josué circuncidó a los hijos de Israel, y los hijos de Israel asentaron el campo en Gilgal y celebraron la Pascua. La suspensión del rito de la circuncisión desde la rebelión ocurrida en Cades había sido para Israel un testimonio constante de que había sido quebrantado su pacto con Dios, del cual la circuncisión era el símbolo señalado. La circuncisión se hace en el prepucio. ¿Y qué forma adopta? Redonda, ¿no? También. Mirad como hasta en el pacto hecho con Dios del pueblo hebreo, la redonda, el círculo, era la base. Sigue diciendo el texto. Y la suspensión de la Pascua, ceremonia conmemorativa del libramiento de la servidumbre egipcia, había evidenciado el desagrado que causara al Señor el deseo de Israel de volver a esa servidumbre. Pero habían terminado los años de repudiación. Dios reconocía nuevamente a Israel como su pueblo, y se reestablecía la señal de su pacto. El rito de la circuncisión se aplicó a todo el pueblo que había nacido en el desierto. Y el Señor le declaró a Josué, Hoy he hecho rodar de sobre vosotros el oprobio de Egipto. Tal como se registra en el capítulo 5 y versículo 9 de Josué. Y en alusión a este gran acontecimiento, llamaron el lugar de su campamento, Gilgal, o sea, rodadura. Se llama rodadura por el hecho de haberlo hecho rodar sobre vosotros. Interesante, muy interesante. Y todo ya veis, asociado también con la circuncisión. Pues ya vemos como Gilgal, él aquí nos habla, parecido a, equivalente a rodadura. Veamos una vez más la concordancia Strong. Cuando vemos la palabra Gilgal, nos da siempre esta referencia, tanto en Josué como en jueces, número 1537. Y vamos a ver, precisamente, qué nos dice al respecto. Si miramos primero la referencia 1536, nos dice Rueda, de Gilgal. En la 1537, propiamente dicha, nos dice lo mismo que la anterior, la 1536. Pero además nos dice, nombre de tres lugares en Palestina, Gilgal. Y luego nos da también una referencia a la 1019, que también veremos. Si vamos ahora a la referencia que nos cita arriba, a la 1534, donde nos dice Rueda, nos dice Galgal. Y también nos hace una referencia a la 1556. Nos dice Rueda, por analogía, remolino de viento. Rueda, también polvo, como alborotado por el viento. Rueda, torbellino. Y después, en 1535, nos dice Galgal, Rueda. Si os estáis dando cuenta, ¿qué habéis visto en la forma de la campanilla también del sumo sacerdote? ¿No era como un torbellino? Pues mirad la acepción, 1556. Galgal. Es la raíz primitiva. Revolver. Apartar. Correr. Encomendar. Enrollar. Tender lazo. Remover. Revolcar. Revolver. Rodar. Si os dais cuenta, todo nos da bastante la sensación, prácticamente, ¿de qué? De algo en forma ya circular. Algo que empieza a moverse. A enrollarse. Gilgal, por tanto, si cogemos un resumen de lo esencial, sería su significado. Rueda, rodadura, torbellino, enrollar. Y una vez sabido esto, no sé si automáticamente os vienen a la cabeza una serie de textos bíblicos donde siempre han estado en la Biblia y no les sabíamos encontrar la apreciación adecuada por nuestra propia ignorancia. Miremos Mateo 27, versículos 59 y 60. Y ahora veremos qué profundidad vuelven a coger los textos que tantas veces hemos sabido. Y tomando José el cuerpo, se refiere al de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia. Lo envolvió, ¿eh? Y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y sigue diciendo el versículo que viene después y el posterior, Mateo 28, 1 y 2. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. ¿Recordáis a Ron Wyatt y sus descubrimientos? El ángel del Señor podría haber cogido la piedra en el aire y puesto adelante, ¿no? O tumbarla directamente de un manotazo, ¿no? No, yo qué sé. No, no. La hizo rodar. Rodar. Y para rodar, la piedra debería ser circular. Por eso recordemos cómo precisamente cuando Ron Wyatt encuentra el que él dice que era precisamente el lugar del sepulcro auténtico de Jesús, muestra cómo delante del sepulcro había un canal hecho por donde la piedra que sellaba la entrada al sepulcro podía rodar hacia un lado. Pues bien, ya veis la importancia de la rodadura. Una vez más, la circunferencia para Dios era importante por todo lo que hemos visto que llegaba a significar. Pero esto no es suficiente. Vamos a ver más textos aún. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Una vez más, la espiral. Démonos cuenta que siempre todo va relacionado con aspectos divinos, con manifestaciones totalmente divinas. Lógicamente, Satanás tenía que hacer la suya, ¿no? Sus plagios, como hemos ido viendo también en tantas conferencias. Pero veamos aún más. Job 38, 1. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino. Y dijo, ¿desde dónde? Desde un torbellino. Una vez más. Lo que nos está describiendo aquí no es la primera venida de Jesús. Y este texto es precisamente del Antiguo Testamento. Sino que nos hace referencia a la segunda venida de Jesús. Y cómo dice que vendrá. Con fuego. Pero, ¿con qué? Flotando en el aire, en una nubecilla, que es lo que siempre nos hemos imaginado cuando hemos descrito las palabras nubes en la Biblia. No, ya lo vimos también, esos carros de Jehová, carros como torbellino. Ya nos dan a pensar que cuando viene Jesús, viene con sus ángeles y vienen en sus carros como torbellinos. Esto no es estar flotando encima de una nubecilla cualquiera. Y, por tanto, nos habla de esa tecnología divina. Que Satanás ha plagiado muy bien con sus apariciones, que ya sabéis cómo. Y, además, ¿con qué lo está relacionando todo este momento del juicio? Con la espada de Dios. La espada de Orión. Que aparece en la constelación. Hoy vais a ver algo muy sorprendente al respecto.